Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. Hoy hablaremos sobre 7 cosas que seguramente no sabes del McLaren Senna. El McLaren Senna es uno de los modelos más radicales que jamás haya fabricado la marca británica, un super deportivo. Además, es completamente legal conducir por la calle. A estas alturas se ha comentado prácticamente todo sobre él, pero nosotros te traemos 7 cosas que seguramente no sabías. Primero, la botella de agua. Entre los numerosos extras que están disponibles para el Senna, se encuentra un sistema de agua similar empleado en la Fórmula 1, que suministra el líquido directamente en la boca del conductor y se encuentra en los asientos. Lo curioso es que la botella que encaja en el sistema está hecha a la medida y hay que pagar 7 mil dólares por ella. Segundo, el cuadro de instrumentos. A estas alturas un cuadro de instrumentos completamente digital, ya no sorprende a nadie, pero en el McLaren cuenta con la peculiaridad de contar con dos posiciones distintas. En la estándar, la pantalla se ve al completo, pero una vez se activa el modo Raise, se pliega y muestra solo una versión minimalista que permite una mayor visibilidad. Tercero, las puertas son transparentes. Es algo que en muchas de las fotos de prensa no se ha llegado a apreciar bien, pero las puertas cuentan con la sección inferior con una parte transparente que permite ver a través de ellas. Puede parecer algo meramente estético, pero da visibilidad extra a la hora de maniobrar. Cuarto, el botón de arranque. Está claro que un vehículo de estas características no iba a tener una llave normal y que su encendido iba a ser por botón. Sin embargo, si echas un vistazo al salpicadero, descubrirás que no está por ningún lado. Lo cierto es que está colocada en un lugar muy poco habitual, en el techo. Quinto, la salida de escape. El Senna tiene el escape en una posición muy elevada, de manera que los gases que se expulsan van a pegar directamente con su enorme alerón, lo que ayuda a la aerodinámica del vehículo. Lo curioso no es esto, sino el hecho de que en algunas unidades se trata de una salida triple, mientras que en otras solo es doble. El motivo tiene que ver con las regulaciones, más estrictas, en Europa, por lo que en algunos ejemplares para el viejo continente tiene una tercera salida usada para rebajar el sonido y para cuando se conduce en modo tranquilo. Sexto, el alerón. Su alerón es descomunal, con un tamaño pocas veces visto en un modelo producido de calle. A pesar de ello, su construcción compleja utiliza materiales muy ligeros, que permite que su peso apenas sea de 4.87 kilos. Séptimo, su aerodinámica puede ser dañina. El componente aerodinámico es clave en cualquier coche, pero en el caso de McLaren Senna, es hasta peligroso. A 200 kilómetros por hora es capaz de generar una carga de 800 kilos, una fuerza suficiente como para dañar elementos como los neumáticos y la suspensión. Precisamente para evitarlo, el alerón se despliega y se conduce en modo race, a 200 kilómetros por hora. McLaren Senna es un superdeportivo. El precio es de 850 euros en Reino Unido. No olvides suscribirte a este tu canal Automotor Colombia.